Saludos inversionista, hoy comprenderás por qué estamos subiendo y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy veremos las peores noticias para este 26 de abril de 2023. Antes de comenzar les recuerdo que hay estafadores en los comentarios a favor de tener cuidado y reportarlos. También les recuerdo de mi curso de criptomonedas totalmente gratuito para que lo vayan a ver. Y si se quieren ganar un dólar pagado en Bitcoin, las instrucciones están en el comentario fijado. Comencemos hablando sobre Bitcoin. El precio de Bitcoin subió más de un 3% en las últimas horas, al desatarse los temores de otra posible quiebra bancaria inminente. Ya que las acciones del First Republic Bank cerraron con una caída de más del 50% el 25 de abril. Pero no fue solo la noticia de la caída de las acciones, puesto que en Fox News dieron la noticia de que los banqueros que trabajan con First Republic Bank esperan que la institución entre en suspensión de pagos del gobierno. Lo que hizo que las personas se alarmaran. Y obviamente como sabemos que Bitcoin es mejor que un sistema bancario tradicional, la gente comenzó a invertir en Bitcoin, puesto que es un escape para el sistema tradicional. Ahora hablemos sobre Certiq. Una destacada firma de seguridad de blockchain que realiza auditorías de contratos inteligentes ha sido criticada recientemente después de que un proyecto que auditaron resultó ser defectuoso y agotó los fondos de los usuarios. El proyecto en cuestión es Merlin Dex. Tenía un contrato que permitía la dirección de implementación retirar fondos ilimitados, lo que provocaba la pérdida de los activos de los usuarios. Este incidente plantea dudas sobre la efectividad de la auditoría de contratos inteligentes y la necesidad de una mayor vigilancia sobre DeFi. Así que ya saben, no todo lo que está auditado es seguro. Hablamos sobre Binance US. 3. Binance US se ha echado atrás en un acuerdo de compra de mil millones de dólares de los activos del quebrado broker de criptomonedas Wireger Digital, según anunció la empresa en un tuit. Echó la culpa de la medida al clima regulatorio hostil e incierto de Estados Unidos. A pesar de que como habíamos visto anteriormente en las noticias, todas las regulaciones estadounidenses les habían dado luz verde a Binance. Pero a pesar de tener luz verde, Binance decidió retirar su propuesta de compra. Hablamos sobre Google. Google ha lanzado una actualización de su popular aplicación de autenticación que almacena un código de un solo uso en la nube. Lo que permite a los usuarios que han perdido el dispositivo con su autenticador en él, mantener el acceso a su autenticación de dos factores. Google dijo que los códigos de un solo uso se almacenarían en la cuenta de Google del usuario. Alegando que los usuarios estarían mejor protegidos contra bloqueos y que aumentaría la comodidad y la seguridad. Pero claramente al tener estas claves que son tan fundamentales y tan privadas en nuestro correo, se vuelven más vulnerables para los hackers. Ya que con solo hackear nuestro correo, ya pueden tener acceso a estas. Así que mucho cuidado, cambien contraseñas y tengan mucha precaución donde acceden con ese correo. Ahora hablemos sobre el Banco Central Europeo, que ha publicado su tercer informe sobre el euro digital. Así como las conclusiones de los grupos de discusión encargados por el Banco Central Europeo sobre las opiniones de las personas acerca de las características de un posible monedero digital. Según declaraciones del Consejo del Gobierno, dijeron que el euro digital estaría disponible para residentes, comerciantes y gobiernos de la zona euro. Así como para ciudadanos de la zona euro, no residentes con una cuenta como un proveedor de servicios de pago. Vemos que la tecnología blockchain, a pesar de ser altamente criticada, los gobiernos les gusta mucho. Puesto que pueden regular y controlar y además pueden monitorear más a las personas y los gastos que hay en estas. Ahora hablemos con The Sandbox. La plataforma descentralizada de Metaversos de Sandbox se asociará con el proveedor de soluciones de seguridad Ledger Enterprise. Para desarrollar una integración de seguridad para sus socios, que obtendrán sus colecciones de tokens no fugibles migradas a la billetera Ledger. La colaboración incluirá varias iniciativas, ya que The Sandbox aparecerá como DApp en Ledger Enterprise. Y también se integrará en Widget determinado en la aplicación de escritorio de Ledger Live. Ahora pasemos al análisis express de Bitcoin, en el cual vemos que Bitcoin subió. Claramente hemos subido bastante, casi un 10% en el día, aunque en las últimas horas un 3% aproximadamente. Y el índice del miedo en 56, lo que debe haber codicia. Miremos que se gana el dólar pagado en Bitcoin. Y se lo llevó Kelex. Ya saben, comenten y como siempre nos vemos. Adiós.